¿Qué pasa? Me estaba bañando. ¿Y por qué no me avisaste luego, boludo, de que terminaste tu cena, eh? Estás súper preocupado, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque evidentemente durante la cena no tenía mi celular, después acabó la batería y después la llegué aquí en el día de hoy. ¿Sale bien? ¿Cómo te fue? Bien. Sale todo como nosotros queríamos. ¿Pues sabes qué? Mañana te cuento ya con detalles. Estoy cansada, ¿sí? Adiós. 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 Adiós.